El asno El caballo al primer descortés Caballero que se topase Iba Sancho Panza sobre su fumento Como un patriarca Con sus alforjas y su bota Y con mucho deseo de verse ya Gobernador de la insula Que es cuando le había prometido En esto descubrieron Treinta o cuarenta molinos de viento Que hay en aquel campo Y así como Don Quijote los vio Dijo a su escudero La aventura va guiando nuestras cosas Mejor de lo que acertáramos a desear Porque ves allí Amigo Sancho Panza Donde se descubren treinta o pocos más Desaforados gigantes Con quien pienso hacer batalla Y quitarles a todos las vidas Con sus despojos Nos comenzaremos a enriquecer Esta es buena guerra Y es gran servicio de Dios Quitar tan malas y mientes De sobre la paz de la tierra De allí a poco descubrió Don Quijote El caballo que traía en la cabeza Una cosa que relumbraba como si fuera de oro Y aun él apenas le hubo visto Cuando se volvió a Sancho Y le dijo Paréceme Sancho Que no hay refrán que no sea verdadero Porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia Madre de las ciencias todas Especialmente aquel que dice Donde una puerta se cierra Otra se abre Dígono Porque si anoche nos cerró la aventura La puerta de la que buscábamos Engañándonos con los batanes Ahora nos abre de par en par otra Para otra mejor y más cierta aventura Que si yo no aceptara Entrar en ella Mía sería la culpa Sin que la pueda dar A la poca noticia de batanes Ni a la oscuridad de la noche Digo esto porque si no me engaño Hacia nosotros viene uno Que trae en su cabeza puesto El yelmo de Monbrino Como las cosas humanas No son eternas Yendo siempre en declinación De sus principios Hasta llegar a su último fin Especialmente las vidas de los hombres Y como la de Don Quijote No tuviese privilegio del cielo Para detener el curso de la suya Llegó su fin y acabamiento Cuando él menos lo pensaba Y volviéndose a Sancho Le dijo Perdóname amigo De la ocasión que te he dado De parecer loco como yo Haciéndote caer en el error En que yo he caído De que hubo Y hay caballeros andantes En el mundo Señores Dijo Don Quijote Vámonos poco a poco Pues ya en los nidos de antaño No hay pájaros o gaño Yo fui loco Y ya soy cuerdo Fui Don Quijote de la Mancha Y soy ahora Como he dicho Alonso Quijano ¡El bueno! 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 ¡El bueno!